Con el programa seguimos con toda la información deportiva en esta mañana después de hablar con la gente de Avipones Hockey y anticipamos hoy al inicio del programa que íbamos a hablar con la gente de Libertad que tuvieron grandes logros este año justamente en este campeonato que estuvieron compitiendo la zona del Toro Oeste de Basque y bueno, para eso vamos a hablar con el profesor Martín Monzón Balbuena Martín, buen día, ¿cómo estás? Mario Pérez de Pasión Deportiva Hola Mario, ¿cómo estás querido? ¿Todo bien, Che? Bien, bien, todo tranquilo, felicitaciones por el gran logro ahí estábamos viendo en el Facebook que han logrado en dos categorías ser campeones, cuarto en otras, contar un poquito cómo están esas sensaciones y cómo han recibido todo el club, los padres, los familiares, los jugadores Y mira, sí, estamos muy felices, contentos, cansados porque fueron dos fines de semana de viajar con los chicos de estar todo el día de las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche prácticamente pero con un saldo muy positivo se pasó, se logró el objetivo que era en las dos categorías más fuertes por decirla teníamos la chance de llegar a la final pero obviamente que primero había que enfrentar las semifinales que fueron partidos duros, parejos se ganaron en los últimos segundos por diferencia de muy pocos puntos y bueno, conseguimos el pasaje a la final donde sí nos tocaba acción que tienen un tremendo equipo, equipazo que sí nos ganaron bastante abultadas las dos finales pero bueno, el objetivo siempre uno pone, viste, detrás un objetivo y después ya sabe que por ahí lo otro queda un poco lejos pero bien, felices, aparte es un año de transición donde tengo que pasar de la categoría por decirte que se está formando y al año siguiente se transforma en la categoría más fuerte y así por las edades que se van juntando Claro Martín, ustedes compitieron en tres categorías, ¿no? Sí, sí, U13, U15, U17 las tres pasaron al top 4 y la U15 estaba bien armadita, fuerte también apuntaba para jugar una final pero bueno, tuvimos la lesión de dos jugadores la baja de otros dos también que estaban enfermos completamos con U13 y así todos jugamos la semi y perdimos por tres puntitas en el final casi dimos los atacados pero bueno, no se pudo después jugamos ya por el cuarto puesto ¿Y la U13? Y U13, sí, ellos también salieron subcampeón pasaron, jugaron contra un caula semi ganaron y jugaron la final contra Acción donde quedamos segundo porque Acción también tiene un equi paso en U13 Y U17 también, ¿no? Y U17 se jugó ayer, sí también los mismos resultados Claro Y bueno, otra cosita que te sumo que mañana estamos saliendo para Buenos Aires con los chicos que clasificaron al Nacional así que vamos a estar una semanita por allá representando a Libertad, a Castelli y a Chaco Ese es el 3x3, ¿no? O 5x... Ese es el 3x3, sí El del 5x5 llevo cuatro chicas de refuerzo para el Club Hércules que se viajan en septiembre Ellos viajan en septiembre Martín, gran campaña de Libertad nuevamente es un trabajo que vienen realizando hace unos par de años y la verdad que está dando muy buenos frutos felicitaciones y a seguir trabajando yo pienso que esto también de jugar finales a uno le motiva más fuera de que se gane o se pierda lo importante es medir objetivos como vos decís sabían lo que le estaban tocando un club grande como Aucción que tiene muchísimos años y que ustedes arrancaron nada más que nada menos de tres o cuatro años y pelearle par a par es muy importante como si fuera a salir campeón, ¿no? A nosotros sí yo le hablo a los chicos que obviamente obviamente que hay partidos que vamos a estar ganando fáciles otros van a estar ajustados y va a haber otros equipos que van a estar por su trayectoria su historia mucho mejor que nosotros pero cuando creo yo que cuando ellos sean grandes se van a dar cuenta de lo que estamos logrando en tan poquito tiempo de la forma en la que trabajamos que por ahí también es bastante hay muchas desventajas en el lugar tener muchos chicos trabajar con pocos elementos y bueno se hace lo que se puede como todo club de barrio que recién inicia pero bien o sea los resultados están a la vista se conoce ya el Club Libertad a nivel provincial nos invitan a encuentros a eventos clubes grandes históricos de todo el Chaco así que súper contentos y súper felices y más allá de que es cansador agotador dejar la familia mucho tiempo tenemos el apoyo de ellos obviamente que sin eso creo que no hacemos ni un mes de laburo y estamos vamos a seguir por este camino hasta donde se puede Martín también todo esto lleva a propuesta de trabajo vos tuviste una propuesta de trabajo un tiempo atrás no sé qué pasó con eso pero bueno lo importante es que uno siga trabajando y esa propuesta aún mismo en el alma también para decir sigo trabajando lo estoy haciendo bien y bueno a no bajar los brazos sí la propuesta me siguen por ahí mandando mensajitos de que vaya que ya soy parte y demás mensajes muy lindos que te alientan y que te hoy justamente recibí un mensaje de un profe de misiones histórico que laburó mucho en el Sarmiento que vio la publicación y me mandó un mensaje felicitándonos y qué sé yo bueno es algo lindo algo lindo que te da más ánimo a seguir luchándola acá y sí Tincho ¿cómo va el asado? ¿todo bien? ¿está a punto? Sí, mira ahora me encerré acá en la camioneta para hablar porque afuera hay música familiares que vinieron a visitarnos así que feliz disfrutando del día ya que estuvimos a hoy domingo de viaje con los chicos qué bueno Tincho te dejo a seguir haciendo el asado que disfruten tu familia felicitaciones para vos a todo tu equipo de trabajo sabemos que es un equipo amplio profesores amigos familiares jugadores a seguir trabajando vos sabés que la puerta de pasión deportiva siempre está abierta para acompañarte cuando vemos una publicación ya te estamos llamando te estamos invitando porque de eso se trata porque los medios de comunicación ayudan mucho la difusión ayuda mucho para cuando uno sale por ahí y decir necesito un auspiciante ah sos de libertad estuviste en tal lugar y ayuda a todos y es que nosotros solamente queremos ayudar para que el deporte siga creciendo en nuestro querido Juan José Castelli en el Chaco y en todos los lugares que lleguemos la verdad es que yo siempre resalto que sos el primero en comunicarte conmigo en hacer ver lo que se está trabajando con el basque más que nada que es algo prácticamente que se está instalando hace pocos años acá y nada agradecerte nuevamente obviamente agradecer a todos los padres a los comercios a los chicos también por el compromiso que le ponen y nada gracias gracias Mario por todo no, no gracias Martín acá Ariel dice que necesita una camiseta de libertad porque sí, sí porque después me pasan el talle y vemos que conseguimos M M dice M M dice Ariel M M dice te mando un fuerte abrazo disfrute mucho de ese asado y asiéntelo con algo bien rico que sea bueno para relajar el cuerpo así es gracias amigo dale dale un abrazo así lo escuchamos a Martín Monsón Balbuena es profesor de educación física uno de los creadores del club libertad donde le pone el pecho a la bala a todos y bueno con su gran equipo de trabajo padres, familiares profes llevan adelante este club que ha crecido muchísimo ha crecido a paso agigantado en Juan José Castelli y varias propuestas de trabajo que está teniendo que bueno por situaciones familiares un montón de cosas más que no lo está aceptando vamos a una pequeña pausa y cuando volvamos seguramente que vamos a estar hablando con la gente de Araucano vamos a estar hablando con la gente de Sinergia Vázquez también que entra un ratito se van a acercar a la radio si es que tenemos un poquito más de todo en esta mañana de pasión deportiva siempre decimos a todos un tropezón de caída hay que seguir entrenando hay que seguir jugando como dice Martín no proponemos objetivos y a veces sabemos que no podemos ganar una final pero podemos llegar hasta una final a veces no ponemos un objetivo y decimos quiero llegar a la final y a veces nos quedamos en cuarto de final en octavos y bueno lo importante es seguir compitiendo seguir entrenando seguir teniendo los objetivos claros porque cuando uno tiene los objetivos claros aunque pierdes y ganes siempre tiene que ir para adelante y si uno no tiene objetivos se quedan en el tiempo y uno tiene que saber aunque salga el último siempre tendrás detrás uno que no se atrevieron a correr o a jugar o a competir o a hacer algo en la vida esto es así si es que